Ante un juez con función de control de garantías, un fiscal de la seccional Santander judicializó a Jonathan David Montes Arrieta como presunto responsable del asesinato de su pareja, Laurillicel Guzmán Becerra, en un apartamento del centro de Bucaramanga. Los hechos investigados empezaron el 25 de junio del 2023, cuando después de salir de un establecimiento nocturno, la pareja se dirigió a la casa del hombre de 30 años, ubicada en el centro de Bucaramanga, Santander. Dos días después, el 27 de junio, fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer en la residencia de Montes Arrieta. Según el dictamen de medicina legal, la causa de la muerte fue asfixia mecánica. Durante la investigación se pudo establecer que el 26 de junio el asesinado salió solo del inmueble en horas de la mañana, fecha desde la cual era buscado por las autoridades. Este 5 de marzo se logró la captura del presunto feminicida en Cincelejo, quien no aceptó los cargos y ahora desde prisión deberá afrontar un juicio para conocer si un juez de conocimiento lo haya culpable y le impone una pena que iría de 500 a 600 meses de cárcel.